Si su automóvil no está acelerando al máximo, puede decidir que está bien dejar pasar el problema. Sin embargo, incluso si el rendimiento del automóvil no parece tan malo al principio, o si los problemas de aceleración ocurren de manera intermitente, aún querrá que un mecánico experto evalúe el vehículo para encontrar y solucionar el problema subyacente. Los problemas de rendimiento con cualquier automóvil pueden significar que algo anda mal con el motor, lo que sin duda es un problema que querrá abordar más temprano que tarde. Mientras espera programar una cita para su vehículo, puede considerar algunos de los siguientes problemas comunes que podrían explicar los problemas que tiene su automóvil. 1. Sensor de oxígeno sucio o sensor de flujo de aire masivo. El motor del automóvil utiliza sensores para muchos aspectos de su funcionamiento. Dos sensores necesarios que gobiernan el rendimiento del motor son el sensor de oxígeno y el sensor de flujo de aire masivo, también llamado sensor MAF. Estos sensores son los encargados de controlar la cantidad de oxígeno y aire que llega al motor, respectivamente. El motor requiere un equilibrio preciso de aire y combustible para funcionar. Si el motor no recibe el suministro de aire que necesita, y si tiene acceso a aire limpio y fresco, es posible que note una aceleración deficiente como resultado. Los sensores sucios o rotos también pueden hacer que se encienda la luz check engine del automóvil. 2. Sensor de posición del acelerador defectuoso. El sensor de posición del acelerador puede parecer un componente pequeño e insignificante en el sistema mecánico del automóvil. Sin embargo, el sensor de posición del acelerador juega un papel vital en el rendimiento del vehículo. El sensor de posición del acelerador regula la cantidad de combustible que recibe el motor, lo que determina su capacidad de rendimiento. Si el sensor se obstruye con escombros o se rompe, el motor no obtendrá el suministro de combustible adecuado, lo que provocará una aceleración deficiente y otros problemas. 3. Filtro de combustible obstruido. El filtro de combustible es otra parte esencial de la composición mecánica del automóvil. Un filtro de combustible obstruido significa que cantidades suficientes de combustible limpio no llegan al motor. El motor no puede rendir al máximo sin combustible y aire limpios, lo que significa que se sentirá lento en la carretera. 4. Filtro de aire sucio. El filtro de aire del motor también es clave para un rendimiento superior. El filtro de aire del motor del automóvil generalmente atrapará los desechos dañinos para que no entren en el motor. Sin embargo, si el filtro de aire se ensucia demasiado, no puede realizar esta función esencial. Suscríbete para más vídeos.